A auspicia este bloque, su cosmético, para su línea de productos de belleza. Me voy a recibir a dos actrices muy prestigiosas y muy reconocidas, que son la señora Virginia Inocente y Ingrid Pelicori. Muy bienvenidas. Muchas gracias. Pero qué amorosa. Siempre las veo cuando estoy en premios, que yo voy también a recibir, o estoy como, ahí voy a apoyar, cuando se dan premios me encanta. Siempre reciben premios ustedes. Son sumamente premiadas. ¿Qué se siente? Porque hay mucha gente que trabaja y de pronto no tiene reconocimiento. Ustedes ya entraron como en el código de las mujeres que se consideran prestigiosas y tienen reconocimiento. ¿Sentís eso vos en tu carrera? Sí. Sacan, sí. ¿Sentís que sí? Que cada cosa que haces es como que hay una cosa a favor, aunque seas muy buena, pero que sos una actriz que gana premios. Sí, sí, porque es así, es así, ¿verdad? ¿Sentís? Qué sé yo. Sí, puede ser. Sí, sí, sí. En tu caso, Virginia, sí. Yo lo que siento, yo le decía que sí a ella. Le estaba ayudando a decir que sí a ella. No, este... No sé si ganar premios. Sí siento como una buena predisposición. Creo que a lo largo de todos estos años, creo que tanto Ingrid como yo venimos haciendo una carrera de... Pausada, pero consólida. Pausada, claro. Y creo que, bueno, que a lo largo de estos años, eso es lo que siento, como un buen entorno. Por lo demás, lo de los premios es siempre muy lindo sacarlos. Muy estimulante. Y siempre injusto, cuando uno lo saca y cuando uno no lo saca, porque siempre hay otros que también los merecen y siempre uno también los merece cuando uno lo saca. Claro. Quiero decir, ahí también hay algo de azar, pero siempre es muy lindo recibirlos y... Claro que sí. Y bueno, y tampoco es que a veces juegue todo, ni muchísimo menos. No, fantástico. Y además, esta señora, creo que la gente lo sabe, pero lo vamos a decir, es hija de dos actores del señor Ernesto Bianco, lamentablemente desaparecido, que fue un grande absoluto. Yo le vi a tu padre hacer teatro clásico en el San Martín y era genial, porque él estaba haciendo últimamente cosas en la tele, comedias más livianas y todo, pero siempre demostrando su maestría actoral. Y tu mamá es una de las Alonso, ¿no? Sí, Iris. Iris Alonso. Así que venís ya de familia de artistas. Llegué lleno de actores por todos lados, sí, sí, sí. Era un destino así inevitable. Estaba sumamente marcado. Completamente inevitable. Bárbaro, vamos a sentarnos, chicas. ¿Cómo no? Vamos al living, que acá estamos con Raquelita, con Amelita y con Luisito Beldi. ¿Qué tal? Todo chiquitito. Hola. Como me... ¿Sabés qué pasa? Que tuve recién con la gente de Ayurveda y rejuvenecí tanto que me hice una niña. Solamente hablando con el doctor. Perdón. Por eso hablo todo en diminutivo. Hoy me tocó un living en minoría a mí, ¿eh? Hice una medita... Ah, mira vos. Sí, sí, sí. Entre todas las señoras. Pero sí estás encantado. Está encantado. Es increíble. Además a él le encanta de pronto no hablar. Y eso no es. Ayer es mujer que no puede hablar, le pasa bomba. Me encanta meter silencios. Virginia, estabas últimamente haciendo Los Machos. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia? Fue bárbara. Realmente fue un programa que anduvo muy bien, que tuvo muy buena repercusión en la gente. Lamentablemente, bueno, ya este año termina, o sea que se están dando los últimos capítulos y bueno, fue realmente... ¿Te gusta esa caracterización que hacen de los hombres en el programa Los Machos o es exagerada? ¿Te parece que es machista? Sí, absolutamente. Absolutamente. Pero me parece... ¿Unirías tu vida a algún hombre con esas características? De ninguna manera. De ninguna manera. No, no. ¿Cómo tendría que ser el hombre de tu vida? Y tendría que ser... El hombre de mi vida, por suerte, lo tengo al lado mío. ¿Cómo es? Y no es mediocre. ¿Y estuvo acá? Estuvo acá, sí. Estuvo acá. Es Carlitos March, ¿no? Es Carlitos March. Claro. Y, sí, yo creo que, bueno, es una de las cosas que yo más pánico le tengo, ¿no? El tema de los preconceptos y las cosas estructuradas. ¿No compiten ustedes, por ejemplo, en la pareja? ¿Pudieron dejar de hablar con la pareja? Sí, sí. Al principio, como todo, ¿no? Hasta que uno más o menos... Se acomoda. Se acomoda. No es fácil estar con una persona de la misma profesión. No. Aunque no haya competencia, hay que acomodar estas cosas, ¿no? Sí, no hay competencia, pero, bueno, creo que justamente el amor hace que uno esté feliz cuando el otro está bien y va bien. ¿Te sentiste mal? Creo que vos habías empezado a hacer... Estabas hablada para hacer Lola, ¿no? Sí, la película de Lola Mora. ¿Qué pasó que después lo terminó haciendo Leonor? Bueno, no sé cuál fue lo interno entre Leonor y, digamos, la producción. O Javier Torre. Lo que yo sí sé fue lo que pasó conmigo, que de un día para el otro quedé apartada del proyecto. Y estabas muy metida en todo eso. Hacía seis meses que yo estaba convocada por Javier y preparando el personaje. ¿El de Pelusa Monzón lo vas a hacer? Te cambia la voz cuando lo haces el tema. Sí, me angustia bastante. Porque me imagino que sí. Realmente la pasé muy mal. Me pareció una cosa muy, profundamente desagradable. E injusta. Sí, sí. Y de la manera, además. Claro que sí. Pero bueno, yo igualmente estoy, a través de la Asociación Argentina de Actores, estoy haciendo un reclamo y... Está bien. Espero que, bueno... ¿Te sentiste humillada? Y un poco. Y ahora vas a trabajar, vas a hacer la vida de Pelusa, de Monzón, vas a hacer la pelusa. Mira, esa película está suspendida por ahora. Hay problemas con todas las películas que se hacen con Monzón, hay juicios y cosas. Sí, así que... En tribunales por lo menos aparecen seguido. Claro, entonces bueno, está eso que yo todavía no sé en qué quedó. Claro. Pero tengo una primicia, voy a hacer una comedia. ¿La música es para que me callen? No, para que es la primicia. La música para un corte. La primicia. Mira, voy a estrenar, si todo sale bien, el 15 de enero, que es mi cumpleaños, una obra que se llama Confesiones de Mujeres de 30, en el Teatro Piccadilly, con dos maravillosas actrices, Andrea Politi y Alejandra Fletchner. ¡Qué hermoso! Somos un trío muy fuerte. ¡Van a matar! Dirige Lia Yelín y produce Mauro Simona y Chichi Eisenberg. Piccadilly es el que está en la calle corriente, ¿no? Pegadito al San Martín. Bueno, muy bien, después del corte seguimos hablando y vamos a hablar a Ingrid y no lo vamos a dejar hablar a Luis, pero para nada, pues somos todas señoras acá. Auspicio este bloque, Subcosméticos, para su línea de productos de belleza. Sabemos que a usted le gusta disfrutar la vida y nuestro negocio es proporcionarle lo mejor. Club América Internacional y Aero Cancún le ofrecen los más destacados servicios en los hoteles Oasis de Cancún y además viajes a Punta Cana, Varadero, Acapulco y Puerto Vallarta. El fin es el medio. Garantía Club América. Deportes con Augusto Mancini. Empezamos por el fútbol. Un título nuevo para Independiente, récord en el mundo. Sí, por la Supercopa. Independiente ayer se consagró por segundo año consecutivo campeón de la Supercopa. Perdió un a cero en el Maracaná ante Flamengo, pero recordamos que en la primera final Independiente ganó 2 a 0. Independiente debuta con el Santos, empatando 1 a 1 en Avellaneda, luego va a Brasil, empata 2 a 2 y gana por penales. Luego jugando en el Nacional de Medellín, el equipo de Higuita, perdiendo 1 a 0 en Colombia y en Avellaneda gana 2 a 0, vuelve a clasificar. Las semifinales enfrentan River, empatan 2 a 2 en Avellaneda. Perdiendo 2 a 0. Perdiendo 2 a 0. Empata el partido, sí. Van a Monumental, empatan 0 a 0 y gana por penales. Y anoche Independiente se consagra. ¿Escencia al plantel? ¿Esto es importante? Porque la última fecha tiene con Vélez. Sí, está en duda. Algunos jugadores seguramente van a jugar ante Vélez. ¿Entrenó Maradona hoy? No, no entrenó Maradona. No entrenó Maradona. Boca va a tener varios cambios. Va a jugar vivos por Soñora. Vuelve Gamboa por Medero. Vuelve Carrizo por Junta. Y Silvio Marzolini decidió que Chami sea el delantero que acompaña a Martínez. Quedó afuera Escoto. River juega el viernes ante Colón. Dos de River tengo. Para el próximo torneo seguramente Ramón Ismael Medina Bello, el Mencho, volverá a la institución. Le preguntó a Ramón Díaz sobre alguna incorporación y dijo, quiero una. Un delantero que haga goles. El Beto Acosta, que está jugando en este momento en la Universidad Católica. Y volvió a salir subcampeo. Volvió a salir subcampeo. Segunda frustración. Sí. Y otra posibilidad es que José Luis Chilaver sea el próximo arquero de River. Esa es por el lado de River. Racing juega el domingo contra Gimnasia en su cancha. La única duda va a ser Viqueiro de Vicente. Y Vélez. Vélez juega el domingo a las 18.30. Bianchi decidió que jueguen tres delanteros. Pandolfi, Pose y Flores. Además, vuelve a Seda. Y en Belgrano no va a estar la gran figura que es Luis Fartini. Se va a hablar de incentivación seguramente. Eso se está hablando siempre. Cuando faltan dos o tres fechas va a ser siempre la misma. ¿Tenis? ¿Viene Sampras? Confirmado viene finalmente Sampras. Juega ante el sueco Thomas Eglis. Porque Jim Curie se lastimó de una muñeca. En verdad iba a ser el partido Sampras-Curier, pero no va a poder venir. Ahora, es un muy buen jugador el sueco, pero de cancha rápida. En polvo de ladrillo, no sé. Lo tiene de hijo a Michael Chang. Le gana siempre. Le gana siempre. En finales, semifinales, donde sea. Y después van a ser un doble. Van a jugar Sampras y Javier Frana y va a jugar el sueco con Marcelo Ríos. ¿No hubiera sido mejor un partido Frana-Sampras? Yo creo que hubiese sido mejor partido si jugaba Frana en lugar del sueco. Y para terminar, como siempre te voy a hablar un poquito de la NBA, el mejor básquet del mundo. Ayer lo vi a Chicago y a los Knicks. Es un partidazo. Ganó cuando quiso Chicago. Sí. Jugaron por la división oeste los dos punteros, el Houston Rocket y Utah. Ganó el Houston con 26 puntos de su gran figura, Jaquino Lashwan. 103 a 100. Houston tiene 13 ganados y 4 perdidos. ¿Están parecidos a Chicago? Chicago está con... Chicago está con 14 ganados, 2 perdidos. Va primero en el... ¿Vos ves una final Houston-Chicago? Yo creo que es probable. Chicago, como decías vos, anoche le ganó a los Knicks. Un partido realmente... Cuando no había máquina, nunca dio la sensación de exigirse. 101 a 94. Una noche muy fría de Michael Jordan, que solamente hizo 23 puntos. Su gran figura fue Dennis Rodman, con 20 rebotes. Y Pippen y Kukot siempre ayudan. Cuando no juega Jordan, hay jugadores. Es la primera vez que Chicago tiene un equipo fuera de Jordan. Claro. Y para terminar, hay que hablar de Orlando Magic, que es una campaña extraordinaria. Sin Shaquille O'Neal. Sin Shaquille O'Neal. Eso es lo que más llama la atención. Tiene 14 ganados y 4 perdidos. Y un Hardaway excepcional. Un Hardaway excepcional. Gracias, Augusto. Nos vemos la semana que viene. Bueno, cómo no, Luis. Hasta luego. Bueno, vamos a ver. Consuma frutas y hortalizas Consúmalas sanas y frescas No lo olvide Por su salud y la de sus hijos Busque la estampilla de calidad asegurada Del Mercado Central de Buenos Aires Estamos hablando acá en nuestro living Con Ingrid Amelita Decíamos, le comentaba a Virginia Que la había visto en Gatica Que maravilló el papel que hizo Y que realmente Gatica es una película Para mí fue gloriosa Es muy argentina y tiene la maestría Y el sello de Fabio Y ellas coincidían Para mí es uno de los enormes El más con ese nuevo chico Fabio es una cosa Y él, ese loco que es Pero tiene una cosa Una cosa de ternura Y no hace clichés Amelita, vos sos una mujer que actúa Las canciones Nunca se te ocurrió actuar Sí, se me ha ocurrido Te digo y se me sigue ocurriendo Ahora se le ocurra a otro No, yo he hecho hace años Hice una telenovela En un canal amigo Hice una telenovela Y me encantó A mí me encanta el escenario Para actuar Y bueno, como no tengo veleidades De hacer de novio Aunque pasen algunos años más A la de tía Y eso de actuar es cierto Ahora que vengo de hacer los discípulos Por primera vez en mi vida Hice un espectáculo Todo de otro Fue bravo Fue bravo Meterme en la piel de alguien Que hace muchos años Yo lo vengo masticando Y madurando Que si no se hubiera hecho el espectáculo Me hubiera pasado lo mismo Que en el año 80 Hubiera agarrado un track Este Y fue muy duro El día del debut fue muy duro Me pasaron una cantidad de cosas adentro Y además se debe mezclar con esta cosa Que volvés al país Claro Que siempre uno cuando vuelve al país Está haciendo un track Que te podés quedar en un lugar Y que justo venís en ese momento Pero sabés lo que es de pronto Cantar a alguien Después de 27 años No hacer un piazol Arriba del escenario Sería fue como hacer el amor Con otro hombre Cortaste el cordón umbilical Es que fue hacer el amor Con otro hombre Fue empezar a amar a discípulos Y empezar a saber Cómo tenían que ser Cómo tenían que ser las caricias Y las cosas Y cómo recibir vos sus palabras Y cómo transmitirlas Yo soy muy De cada canción Y de Si la metabolizás Sabía bien Y tocas y ¿Qué te gusta más? De todo Del cine ¿Te gusta el teatro? Me gusta el cine Me gusta la televisión Pero el teatro es Ahí donde yo me siento En mi territorio Yo tengo una formación Y una experiencia Básicamente teatral Yo tuve muchos años Formando parte Del elenco estable Del San Martín Hasta que se disolvió Y el señor Van Goet El señor Von Goet Conversación en la Casa Stein Sobre el ausente El señor Von Goet Para decir el título completo Se llama Una obra que yo estoy haciendo Sola Es un unipersonal De un autor alemán Que la estrené En el teatro Cervantes En el 92 Y que bueno Me dio muchísimas alegrías Algunos premios Y ¿Tiene algo que ver con Goethe? No, no Es él Es Carlota Stein Que es el personaje Que yo hago Que fue amante De él Especie de Karen ¿Tiene alguna derivación psicológica? ¿Tiene alguna derivación psicológica? ¿Tiene alguna derivación psicológica? Porque es un símbolo De la crisis De la mitad de la vida Goethe ¿O no? Tiene derivaciones psicológicas Pero en realidad Toman esta relación Que fue históricamente cierta Y además la toman con rigor Porque es un autor alemán En Alemania no se puede decir Cualquier cosa Que es un héroe Que no sea nada No sé Pero es en realidad Como es una relación muy compleja Con dos personalidades muy complejas Es también una excusa Para hacer un recorrido Por todas las contradicciones del amor Era un hombre muy torturado Por la presencia de la muerte siempre Sí Y además era muy soportable Era muy engreído Era muy glorioso Siendo muy joven Era muy genial Verdaderamente genial Y esto estar al lado De un hombre así ¿Y en este espectáculo Hacés monólogos? ¿Monólogás? Es todo un monólogo Porque estoy allí Frente a mi marido Es una mujer casada En el momento en que Guete abandonó La ciudad de Weimar Y allí hay como toda Una larga confesión Pero con intriga Donde primero Está muy enojada Porque él se fue Y ya dice que no hubo nada Entre ellos Luego empieza a confesar Que él la amaba Luego termina confesando Que ella también Luego vemos que está esperando Una carta Luego la carta llega Y nos cuenta Y en el teatro No es donde se largan Todas esas cosas Se largan en el cine Se largan en la tele Pero en el teatro Con todo Sí, seguramente que sí Es un texto muy interesante Muy agudo Muy inteligente Y al mismo tiempo Muy teatral Digamos, no es una persona Que habla y habla Hay situación dramática Todo el tiempo Hay intriga Y para un actor Es la posibilidad De transitar por todo ¿Campea el Fausto? ¿También en la obra? ¿Campea el Fausto En la obra? ¿Hay diálogos? No, no, no Este espectáculo Dura una hora veinticinco Originariamente Esto duraba dos horas y media Y había muchísimas referencias En la obra de Goethe Y hemos dejado las mínimas Porque esto sí Para nuestro público Es un poco Dense Y agresivo casi Nos vamos a un corte Señor director Por los aguas Los muebles de este programa Son de Riven Riven 60 años Haciendo buenos muebles Vajilleros Comedores Sillones juveniles Donde se vuelve a comprar Donde se recomienda Créditos Riven Serrano Esquina Padilla Bueno, muy bien Se nos fue el tiempo Lamentablemente Como todas las tardes Que se me vuela el tiempo En un programa en vivo Realmente se me vuela Muchísimas gracias Virginia Lo próximo que vas a hacer Entonces Debut 15 de enero Sí Es el día de tu cumpleaños Sí ¿Sos acuariana? No, capricorniana Ah, capricorniana Todavía capricorniana Confesiones de mujeres de 30 Picadilly Picadilly En el Picadilly en Calle Corrientes Debut de la señora El 22 de diciembre En el Teatro Lido En Mar del Plata Con Artaza Cherruti Y Gran Compañía Gran Juana Costa Bueno, Bárbara Los chicos Las cosas del ¿Qué se llama? Las cosas del jodá Bueno, que vaya todo muy bien ¿Amelita? Bueno, yo Que ya se están en tentativas Para llevar Este DJ Poli Nosotras Con Tania Nastangueras A algún otro lado Acá en la capital O en la costa ¿A algún lado van a ir? A algún lado A algún lado Vamos a ir a Sardaño Y después Y después Bueno, abril Y mayo Brasil Que hace tiempo Que había abandonado Brasil Con esto de irme Un poco más lejos Y estuve ahora Haciendo prensa Hace un mes Y fue tanta Así que bueno Y después ya Hay que volver allá A Europa A hacer un toquecito De cosas No amade Hay que descuidar Llevame con vos ¿Vos estuviste? Estuve en España Hace poquito volví Del Festival de Madrid Y de Cádiz Que fuimos a hacer Rayuela Y nos fue de maravilla Que bueno Yo a mí me gusta cantar tangos Me tenés que enseñar A mí me quedan Estas últimas dos funciones De conversación En la Casa Stein Que es en la plaza El sábado próximo A las 21 horas Y el otro sábado El 16 ya termino Y estoy ensayando Una obra que se llama Decadencia Que va a dirigir Rubén Schumacher Con Horacio Peña De un autor inglés Berkhoff Y todavía no sabe No sabe en el teatro Bueno, muy bien Les agradecemos muchísimo Por haber estado Les agradecemos a ustedes Por supuesto también Por habernos sintonizado Como todas las tardes En su clara tarde En la que sepa A todo el país Y por todo el país Muchísimas gracias Los tuvimos mucho Y tuvieron que ser Hasta el menos Mañana estamos grabados ¡Bravo Melia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!